Se da la partida de la quinta del programa. Toma la punta Frozen. En el segundo lugar se ubica por fuera Mr. Miner. Cerca al grupo Paso Roble y por la baranda Lunático. Cerca marcha Milky Way. Ha recorrido los primeros 300 metros. Va quedando Lunático, Paso Roble y Frozen muy cerca. En el grupo Mr. Miner. Luego lo hace Milky Way. Llegaron al poste de los últimos 400 metros. Paso Roble por el medio entró a dominar. En el segundo lugar quedó Frozen en el tercer puesto Lunático. En el cuarto lugar lo hace por el lado de afuera Mr. Miner. Último 150 metros. Y en la punta marcha Paso Roble. Paso Roble con dos cuerpos de ventaja. Segundo Mr. Miner. Último 100 metros. Paso Roble, cuerpo y medio. En el segundo lugar Mr. Miner. Último 30 metros. Paso Roble adelante Mr. Miner en el segundo lugar. Dos en una misma línea. Paso Roble y Mr. Miner. El tercer puesto para Milky Way. Luego finaliza muy cerca el de afuera. Pabellón. Llegada de fotografía en la quinta carrera de programa. Entre el número 5 Paso Roble con Carlos Ludeña. Y el número 10 Mr. Miner con Raúl Díaz Torres. Llegada de fotografía en el arcabó dirigido a Diné desynos. Quýpate en la quinta carrera.